... ...que habíamos convocado porque vamos a hacer una presentación... ...de las Marchas de la Dignidad aquí en Linares... ...el día 12 de marzo, a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura... ...y nada, vamos a seguir en la manifestación de... ...de Madrid el día 21, para presentar la manifestación de Madrid el día 21... ...que ya el año pasado, el día 22, fue todo un éxito... ...movimos a dos millones de personas allí en Madrid, en Colón... ...el objetivo es crear unidad popular y que la gente que no está en ningún colectivo... ...que no está en sindicatos mayoritarios, que se movilicen... ...que sepan de dónde vienen los problemas que tienen... ...que la gente no se queda sin casa porque ellos... ...vamos, que la culpa está en este sistema y saliendo a la calle es como... ...como podemos cambiarlo. Aquí en Linares lo promueve toda la Asamblea del Pueblo de Linares... ...que está constituido por gente de Frente Cívico, CGT, Juventud Descomunista... ...gente que no pertenece a ningún colectivo... ...y la Asociación de Mujeres con Fuerza de Mujer... ...asamblea del Pueblo de Linares, arroba gemail.com... ...y el Facebook es Asamblea del Pueblo de Linares... ...para quien quiera ponerse en contacto, para hacer las marchas... ...o para venir a Jaén a la manifestación, que lo diga... ...y las marchas van a constar de tres días, que se van a hacer tres días andando... ...y el último día es una manifestación en Madrid, en Atocha... ...pues que la gente que quiera participar andando y demás... ...que lo comente por ahí, por Facebook, Twitter... ...y el correo electrónico de la Asamblea del Pueblo de Linares... ...o bien la coordinadora de las marchas de Jaén... ...y eso, que en Madrid se van a reunir las columnas de todas las comunidades autónomas... ...de Andalucía, de Cataluña, del País Vasco, de Galicia... ...que vienen de todos lados, como el año pasado y... ...es el mismo formato, pero... ...aquí en Andalucía cambia un poco, pues ya está, no es... ...en vez de ser una semana entera van a ser tres días de marcha, andando. No ha cambiado nada, pan, trabajo, techo y dignidad... ...no paran de haber lanzamientos todos los días... ...gente sin casa, las casas sin gente... ...los bancos apropiándose de las casas... ...previamente se apropiaron de los intereses de la hipoteca... ...las se apropian de las casas... ...entonces, seguimos reivindicando básicamente eso... ...el trabajo cada vez es más precario... ...o sea, los contratos que se están realizando son... ...contratos por horas que al final... ...derivan en que los trabajadores y las trabajadoras tienen que hacer... ...más horas y no se pagan... ...o sea, eso es una realidad día a día... ...el trabajador está cada vez más indefenso... ...la clase trabajadora... ...y bueno, y los cinco millones y medio de parados... ...que todavía estamos, según la encuesta de población activa de 2014... ...que están ahí... ...o sea, la gente no tiene recursos... ...y nosotros vamos a defender a la gente sin recursos... ...y a organizarnos contra la barbarie social... ...laboral que está haciendo contra todo el grueso de la ciudadanía... ...en contra de los poderosos, el poder financiero, los bancos, la troika... ...eh, no queremos el gobierno de la troika... ...eso no es ni es democracia ni es nada... ...y vamos a protestar a Madrid por todo eso... ...también vamos a intentar confluir hacia la huelga general... ...para convocar a una huelga general como alza de la dignidad... ...el próximo mes de octubre... ...y bueno, pues estamos preparando el terreno para que sea un éxito... ...una huelga general, laboral, social y de consumo... ...eh, que devuelva un poco de dignidad... ...a los ciudadanos y a la casa de trabajadores en general.